Luz a la con Ritens Echale con Panetón Rack es igual su puta madre A mi si me mandan locos manes Les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada Yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío Yo le rezo al diablo Y también a la muerte Nomás unos cuantos saben a mi Me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no es como el Shelby A la orden de Chivaldo Meneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar Mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo Y a mi compadre chambeando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien vergueciendo en el sector El pelo lo largo y con un relojón De diamantes finos si no quieres no Con la sangre fría Los nervios al tiro Y fumándome un malta gente Ahí me ven en la capa y siempre bien pendiente Montado en las laminadas Pa' que los tiros pura verga no se entren Puro coma, el chevrao, la bola Piensando al veces y pa' mencionar Siempre ando al millón Una güera y una prieta No la jueguen mucho que le saco el dragón Si no es de uva Que sea de coco Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüiza por el sin control El pelo largo y en un che llenón De los vidrios duros y adentro un tostón Oh, échale el compa en el tostón Traque a su hueso, puta madre O se dejo a la remix Y si no quieres no Jágese la yeña Yo hoy cerré con Ríquez Échale el compa en el tostón A mí si me mandan los guzmanes Les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada Yo no y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío Yo le rezo al diablo Y también a la muerte Nomás unos cuantos Saben a mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no hay dos como el Shelby A la orden de Archibaldo Veníamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar Mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle Cargo equipo y a mi compadre Chambiando al frente Si no quieres no Si no quieres no Póngase de embregas Y ando en el sector El pelo largo y con un relojón De diamantes finos Si no quieres no Con la sangre fría Los nervios al tiro Y fumándome un mata gente Ahí me ven en la cap Y siempre bien pendiente Montado en las laminadas Pa' que los tiros pura vega nos entre Puro comache bravo No la piensan dos veces Y pa' mencionar Siempre ando al millón Una güera y una prieta No la jueguen mucho Que le saco el dragón Si no es de uva Que sea de coco Pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos venden vergüenza Por el sin control El pelo largo y en un Cheyendon Trae los vidrios duros Y adentro un tostón Echale componetón Trae que si fue su puta madre Porque le pone rics Y si no quieres no Jala y se la creña A mi si me mandan los guzmanes Les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelado Yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío Yo le rezo al diablo Y también al amo muerte No más unos cuantos saben a mí Me gusta la cerveza La cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no hay dos como el Shelby A la orden de Archibaldo Veníamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar Mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle De carro equipo Y a mi compa le chambeando al frente Si no quieres no Si no quieres no Pónganse bien belgaseando en el sector El pelo largo Y con un relojón Del diamante es fino Si no quieres no Échale con el panetón Échale con el panetón Traté con el panetón Mucho que hay mucho que le saco el dragón Si no es de uva que sea de coco Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos ven en el panetón Nos ven en el panetón Nos ven en merguiza por el sin control El pelo largo Y en un che y en on Trae los vidrios duros Se adentro un tostón Échale con el panetón Trae así pues su puta madre O se dejo la remix Y si no quieres no Échale si la gareña La marcha O se dejo la결 Era el No Lo 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 Lo